Música Con mucho para ver y compartir arranca este programa de Simplemente Corrientes al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales lo que llevo puesto es colección otoño e invierno de ETAM el arreglo de mi cabello gentileza de la señora Claudia Dávalos de Gritage y muchas gracias a estilos óptica y a AB accesorios primeras imágenes para compartir en el marco del mes de la mujer se lleva a cabo en la sala Adolfo Morts del Parque Cambacuá la muestra que lleva el nombre Mujeres en la que 12 artistas plásticas de las ciudades de resistencia y corrientes ponen a consideración de los visitantes sus obras de arte y trabajos fotográficos que bien valen la pena ser vistos de la vecina Orilla dijeron presente Carla Colombo, Daniela Gutmann, Licha Bernal, Mónica Bacaruc, Tati Cabral y Roxana Toledo en tanto de nuestra provincia lo hacen Daniela Almeida, Laura C. Miquel, Mabel Vilches, Valeria Velázquez y Chela Gómez Morilla la muestra puede ser visitada unos días más agradecemos la invitación